El hospital limeño Cayetano Heredia ha pasado a diagnosticar uno o dos casos de viruela del mono al día a una decena diaria en apenas dos semanas, una realidad que ubica a Perú en los primeros puestos a nivel mundial de contagios por millón de habitantes. El país acumula más de 1.300 casos oficiales, si bien la mayoría de ellos están concentrados por ahora en Lima. En paralelo, un halo de estigmatización y vergüenza envuelve a este virus que tiene el riesgo de multiplicarse con gran rapidez en Perú si no se toman medidas para su prevención que incidan en la población objetivo según diversos expertos. El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, César Munayco. Necesitamos los países latinoamericanos unirnos para evitar que Latinoamérica se convierta en el nuevo epicentro de la viruela del mono como lo hicimos con la COVID-19. Una de las formas para combatir este virus es la aplicación de vacunas, pero la compra de estas dosis la está negociando la Organización Panamericana de la Salud OPS y se calcula que llegarán a Perú 9.000 vacunas que irán destinadas a la población con mayor riesgo.